Darío Ramonda, se acerca la fecha de Termas del TCR sudamericano y se va a dar allí el debut del Corolla de Toyota. Estamos a pocos días. ¿Cómo se preparan? Y ya creo que tienen confirmado quién será la pareja, porque justamente es una carrera con pilotos invitados. Sí, todo lo que decís. Por un lado, naturalmente, estamos ya a dos semanas, un poquito menos casi, del inicio de la actividad en Termas con el debut del Corolla TCR. Enorme desafío, un compromiso grande, con confianza, pero con prudencia, sabiendo que lo que vamos a intentar en Termas, en las carreras subsiguientes de este año, es terminar, concluir el programa de desarrollo del Corolla TCR, poder verificar en la pista y con los rivales directos, que son los mismos que participan en los treinta y pico campeonatos de todo el mundo, incluido el Mundial, en qué nivel de competitividad estamos, cómo está la confiabilidad del auto, qué mejoras pueden ser necesarias, y poder tener un poco más de seguridad con respecto a todo este proceso, que ha sido virtuoso, que ha tenido, nos ha dejado experiencias muy buenas, a partir también de la percepción de los pilotos, tanto Matías como Pechito y Jorjito Barrio que han manejado el auto, hemos tenido las mejores impresiones, pero bueno, hay que verlo compitiendo contra sus rivales. Eso por un lado, naturalmente, con ese nivel de prudencia y expectativa, pero con mucho entusiasmo estamos llegando a la fecha esta de Termas, con ansiedad también. Y con respecto a los pilotos, consultadas, bueno, ayer se acaba de confirmar, va a estar integrado la dupla, porque vamos a ir a correr con un auto, con Jorjito Barrio y con Tiago Camilo, para todo es conocido, piloto de Brasil. Bien sudamericano, un piloto argentino y un piloto de Brasil. Claro, por supuesto, también es parte de la idea y de la selección, va a tener un campeonato brasilero el año que viene el TCR, además el sudamericano que integra mucho piloto de Brasil, Tiago es un piloto referente en Brasil, en las distintas categorías, especialmente en el stock car, un piloto que nosotros, yo particularmente aprecio mucho, cuando era, hace muchos años ya, de ayer como 15, creo, lo invitamos a correr con nosotros en su momento, en el año 2007 creo que fue, los 200 kilómetros, después tuvo otra participación aquí en Argentina, con otros equipos, siempre fue un piloto muy rápido, capaz de funcionar muy bien, con los autotracción delantera también. Yo hace poquito, en enero estuve con él en Daytona, y está corriendo en el programa de Toyota Gazoo Racing Latinoamérica, en IMSA, y también ese es uno de los fundamentos, es un piloto de la estructura Toyota Gazoo Racing en toda esta parte del mundo. ¿Cómo será la presentación? En esta primera carrera, teniendo en cuenta que el TCR no puede tener equipos oficiales, pero por ahí, por ser las primeras, se daba la posibilidad de, para desarrollar el auto y para que luego, sí, los clientes lo puedan adquirir. Sí, tal cual, así es, vamos a ir a correr, no vamos a ir a puntuar, vamos a correr sin puntos en esta carrera, y vamos a hacerle el cierre de etapa de desarrollo, entonces requerimiento en ese sentido, no es tan estricto, naturalmente que vamos con el equipo de Toyota Gazoo Racing, a desarrollar la competencia, a hacerla puesta en pista, y toda la atención del auto. ¿Hubo más consultas de futuros clientes o gente que quiera correr con el Corolla? Hay muchas consultas, hay mucha expectativa, yo hace un poquito de semana, tres semanas, estuve en Vallelunga, en la carrera del Mundial, y si bien yo tengo claro lo que significa Toyota en el mundo motorsport y lo que genera la llegada de la marca a esta categoría global, la verdad que no dejó de sorprenderme la expectativa que hay, ¿no? Todas las autoridades del TSR, del campeonato del mundo, los promotores de la categoría, los distintos equipos, todos muy entusiasmados, interesados y expectantes con respecto a la participación del auto. También ha generado un buen concepto el paso por Europa con el proceso de homologación, porque allí lo vieron los técnicos más especializados de la categoría y han hecho una evaluación muy favorable del auto. Por supuesto que, de vuelta, con toda prudencia, porque tenemos que ponerlo en pista y verificar que todo funcione como deseamos, y si no, trabajaremos para lograrlo.